Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches, el placer de saludarlos. Dambeta, un placer. ¿Cómo va, Seba Gustazo? Un enfrentamiento que vamos a disfrutar porque son dos equipos que tienen una forma de jugar muy atractiva. Harrison Ford vuelve a interpretar al arqueólogo más famoso del mundo. No te pierdas Indiana Jones y el Día del Destino. 29 de junio, solo en Cine's Tickets ya disponibles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y empezamos a compartir con todos ustedes Boca Juniors Frenta San Lorenzo Había falta, será tiro libre Lo hice Ponte Pelotazo largo Tiro de esquina Modalia Lo peinaron ¡Gol! Por acá, que no grite los abrace Fue un remate de primera Un poquito más de precisión Y ahora estaría afectado un colapso Cabellazo Narquero Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un buen cantado ¡Gondel! ¡Gondel! ¡Landogli! ¡Javani! ¡Volcargande! 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 ¡Arriba, Lía! El Sergio Fernández Mirotazo largo Viene al centro San Lorenzo Está preocupado por la espalda Les pide que estén más atentos Lenny Zamón Boca Juniors Salió de cobrarse al rival De Pela Blanque Tomó la iniciativa y ya tuvo un par de buenas llegadas El rival todavía No reacciona No termina de acomodarse Llega no llega Lo mató Renze ¿Dónde? Llandone Pelotazo largo La metió al centro Llega no llega Lo mató La va a reborear por acá No viva Va dominando esa pelota otra vez Ahora Adelantado Adelantado Llega no llega Lo mató Que manos va a reponer Hanson Hanson ¿Qué esperan para romper el cero, muchachos? Batir al arco, hermano La gente quiere goles El señor para el Andrés El señor para el Andrés Chale La va a reborear por acá Rodalia Nicolás Hernández Nicolás Hernández Pelota por izquierda El señor para el Andrés Recibo el paso en el área Había falta Será tiro libre Landone El árbitro cobra la infracción Será tiro libre El problema es que la defensa quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación y de concentración total Era lo único que podía hacer para evitar el gol Medina Ahora tiene una gran chance con este tiro libre Está un poco lejos Pero nunca se sabe Puede que salga algo bueno ¡El disparo! ¡Palo! ¡Pegó en el palo! Nicolás Hernández La va a reborear por acá Landone Pelotazo largo Arriba Merida Pelotazo largo Blanco Offside Adelantado Marca línea Carlández olin Golández Estamos en 30 minutos Paul Fernández El otazo largo Gana el balón que abandó abajo Paul Fernández Hanson Pasó muy bien Paul Fernández ¡Al disparo! Le pega mordido Corrió y corrió con la pelota dominada No lo pudieron parar Y después, bueno, no definió de la mejor manera Seguro tendrá otra oportunidad Nicolás Hernández Pelotazo frontal Pelotazo largo Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Paul Fernández El setión Fernández Pelotazo largo Obligado a reventarla Pelotazo largo Cabellazo Le pega mordido Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área Estaba clarísimo que querían hacer el gol Sí o sí Nicolás Hernández Praira Carmández Adominando la pelota por derecha De manos Va a reponer Topia ¡Qué calidad! Rodania Barrios Va con todo ¡El disparo! No lo cante No lo grite Los abrace Es obvio que vio el espacio para patear Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia El setión Fernández Señoras y señores Así de esta manera Se terminará el primer tiempo Boca 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 Señores Llega la nueva Van Cheddar de Mostaza El origen de la más mayúscula de las hamburguesas Una épica de cheddar Mostaza Hamburguesas Mayúscula Así se nos cuenta Diego Fernando Latorre Boca Arrancó con muchísima intensidad Parecía que se llevaba por delante al rival Pero no concretó ninguna De las situaciones Y después se fue desinflando Quizás en la segunda mitad Afina en la puntería Señoras y señores Final de la primera parte Final de los primeros 45 minutos Por ahora Están igualando 0 a 0 Ahora sí Cronómetro en 0 Y empezamos a compartir con todos ustedes Ya los segundos 45 minutos Boca Estuvo en un nivel muy alto Durante el primer tiempo Tuvo la pelota Tuvo posibilidades claras de gol Y jugó mejor que su rival Pero todavía no pudo romper el empate Y si no lo consigue rápido La presión Va a empezar a jugar un papel importante Ahora Si mantiene su nivel de juego Y afina la puntería El partido es suyo Daimedi Nicolás Hernández Arriba Blanco Atención Bondel Mérida Landone Mérida Pelotazo largo Mérida Volc Hernández El setión Fernández Se está habilitado No le pegó al arco El arquero El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar El atazo largo Sigue Gran chance Gran ocasión Ya vino del centro El árbitro paga la infracción 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 Yo creo que eso Yo creo que eso Entonces El señor Fernández Yo creo que eso Yo creo que eso Esto sigue Ni bueno 3-0, me van a dejar con los goles en la garganta, aquí la tiene Paul Fernández, Mérida, pelotazo largo, Mérida, ¡Atención, le pegó al arco! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Gol! 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 ¡Brillante, magnífico, estupendo, sensacional! No hay definición, no hay adjetivos para semejante crack. ¡Gol! 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 ¡Gano por un vacío! Es un premio a la perseverancia, pero a no confiarse, resta mucho por jugar. ¡Viler Isamón! ¡Barris! ¡Pilotazo largo! ¡Arriba, Leía! ¡Haciendo lo que tiene que hacer! Así se los cuenta Diego Fernando de la Torre. Es el único camino. Corta bien la pelota. Atención. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Con buen intento. En boca al equipo con su juego. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Perotazo largo. Llega, no llega. Lo mató. San Lorenzo. Ahí están los cambios. El primer cambio no tuvo el efecto esperado. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba. Y por eso es lógico que busque variantes. Para ir a O. El otazo largo. Tira centro. Le pegó de lejos. El artero no lo pante. No le pinta los abrace. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. El questiują... ¡Uy nos toca! ¡Mira, correo! ¡Mira, correo! ¡Mira, correo! ¡Mira, correo! ¡Mira, correo! ¡Mira, correo! ¡Estuvimos un cortado! ¡Estuvimos un cortado! Obrigado a reventarla. ¡Mira, refuerza! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Mira, mira! ¡No, mira, CT2! ¡Con el resto! Ezequiel Fernández Solo un grito de bal Hemos querido en el partido Hugo Ciro el marcador Aquí la tiene Paul Fernández Medida Se está habilitado Cabina del centro Es todo mérito del defensor Intuyó hacia dónde iba a ir ese disparo Y se ubicó en el lugar justo Para evitar el gol Aquí la tiene Paul Fernández Pelotazo largo La reciba abierta Salve Pelotazo largo El señor Fernández Buen corte Están muy atentos en ese sector Pelotazo largo Siguen arriesgando sobre el final A pesar de estar en ventaja Espero que no lo terminen lamentando Hanson Pelotazo largo Que pone en el cuerpo para moverlo Dicen que la mejor defensa siempre es el ataque ¿No? Y este equipo sabe Que la mejor manera de defender la ventaja Es ampliándola Pegó Señoras y señores El gol de Carapola Se comió un gol increíble Le roba al arco No lo puede creer Esta fue la mejor oportunidad que tuvieron Con el correo de los minutos Veremos Si no termina apostando el partido Ahí están los cambios Se le tiene el partido Y el juez ahorita Para que vengan las dos modificaciones Evidentemente el técnico busca un cambio más profundo en el equipo ¡Blanco! ¡Joy Fernández! ¡Atención! Se tira con todo el aire Cada vez que el pago les llegó Y les llegó Y le llegó Y veía con posibilidades de gol Y no solamente un avance territorial Hanson exhibió su habilidad y velocidad en la jugada previa Después le faltó concentración y serenidad para definir ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro ¡Tiro de esquina! ¡Tiro de esquina! ¡Tiro de esquina! ¡Qué siestitas se durmieron los defensores! Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro ¡Pirotazo largo! ¡Mérida! ¡Este es el chango! ¡Sí, Bayos! ¡Pirotazo largo! ¡No lo va dominando para acá! ¡Vino al centro! ¡Al disparo! ¡Pirotazo largo! De manera injusta terminaron llevándose el partido Una sola llegada les bastó para ganarlo Un abrazo para Tony Dávila Otro para Renato Abrazo para Gambetta La Torre Un abrazo Que tengan una buena jornada ¡Nos vemos mañana!